Bueno, quedamos en que estamos reduciendo el circuito. La idea es simplificar lo más posible. Lo que hicimos recién fue, uno de los segmentos paralelos, sacamos el voltaje, la resistencia de ese sector. Esa resistencia marcaba que era 4 ohmios. Entonces, me está quedando que el segmento A del A al B, del segmento del A al B, tenemos un ohm. Y del segmento del B al C, tenemos 4 ohm. Nos quedaría resolver la otra parte que está, que es el segmento que va del D al E. Donde vamos a ver, vamos a buscar es simplificar los ohm, las resistencias, que una es de 12 y otra es de 60. Entonces, la idea es que nos vaya quedando el circuito lo más simple posible. Acá, lo que vamos a hacer en esta parte, ¿no? Lo que vemos, quedaría así. Vamos a ver si lo puedo dibujar. Vamos a ver si puedo. Este sector que está acá, pasa a valer 4 ohm. Este sector. Y la razón es por esto. Todo este sector. Ya lo vamos simplificando. Este de acá, hacemos el mismo procedimiento. Ahora, el segmento de las resistencias, de las resistencias, de las resistencias, de E y E. El segmento de las resistencias, de E y E, sería a un doceavo, más un seisavos. Aplicando el principio que aplicamos, lo que hicimos acá arriba, ¿no? Que podemos hacer esta operación o directamente empezar a reducirlo. La idea estaría mucho mejor si lo empezamos a reducir. En este caso, tendríamos que pensar en una... Ahí está llegando alguien más. Ahí está, está engraciando a Gonzalo. La idea de empezar a reducirlo. Vamos a ver si tendría que ser un segmento mucho más chico. A ver, a ver. Un segmento mucho más chico. Bueno, entonces, lo que podemos hacer es... Lo hacemos así. Podemos ver un número que divida exactamente al sesenta y al doce. En este caso, se me ocurre que puede ser... Puede ser... Puede ser... Puede ser acá... Si es a seis... Si es a seis... Acá quedaría a un medio... Y acá quedaría a un décimo. ¿Qué podría ser? A ver qué implicaciones tendría... Podría ser... Podría ser... Podría ser... Podría ser... Podría ser... Lo que podemos hacer es así, ¿no? A ver... Hagamos así... Multiplicamos en cruz. Vamos a hacer... Dejamos de común de dominó al sesenta. Podemos hacer... Acá quedaría a un medio... Si es a seis... Y acá un dieciséis... A un sexto. A un sexto, por ahí. Si fuese a dos... Y el resultado sería así. Quedaría así... En la descomposición... Quedaría así. Seis sobre sesenta... Ahí está. Un momentito. Lo que nos quedaría... Ajá. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a invertir. Despejamos... Dando vuelta... La fracción... La fracción... Y quería... Sesenta entre seis... Esos son los números que estamos hablando... Que son... Propios para... Para despejarlo... El segmento de E. Sesenta... Sobre seis... Lo que nos quedaría... Esto es igual a diez ohm. A diez ohm. Ahora... Este sector que está acá... Que es el que acá vamos a hacer... Ahora pasa a valer... Diez ohm. Pasa a valer diez ohm. Acá está ingresando alguien más. Ahí está Guillermo que intentó... Ah, ese es quien. Bien. Pasa a valer diez ohm. Lo que va a quedar... Ahora... Es que... Vamos a tener un... Un... Circuito... Mucho más fácil... De trabajar. Mucho más fácil de trabajar. Y nos queda... Nos queda... Nos queda... Así... No, nos queda... Nos queda... Así... Vamos a apelar... Vamos a poner acá... Pero que sea... Nos va quedando así... ¿Sí? Las secciones que transformamos... Fueron esta... Y esta respectivamente... Ahora... ¿Qué nos queda? En este segmento... El segmento C... Nos quedan... Circuits... Resistencias de serie... Acá nos queda... Resistencias de serie... Que... Para la resolución... De resistencias de serie... Lo podemos hacer... Tal como tenemos en... El... Eh... En... En el powerpoint... ¿No? Que como es la... La sumatoria de resistencias de serie... Ya vamos a... Simplificando un poquito más el ejercicio... O sea... Hacemos la... La resolución de resistencias de serie... Y por último... Hacemos de vuelta... En paralelo... Entonces acá como que ya... Ya... Ya viene quedando... Un poquito más sencilla... Bueno... Vamos... Vamos acá... Vamos acá... A esta parte... Eh... El segmento... El segmento BC... A ver... El segmento BC... Hacemos así... Resistencias... El segmento AC... Que están en serie... Sería igual a... Un ohmio... Más... Cuatro... Es igual a... Cinco ohmios... ¿Ok? Ya tenemos esta parte... Que sería... Que sería... Este sector... Cinco ohmios... Y acá... Abajo... Quedaría en 20 ohmios... Y el segmento... D... Y... Quedaría... Es 10... Más... 10 más 10... Es igual a... 20 ohmios... Por lo tanto... Nos estaría quedando... Nos estaría quedando... Un circuito... Mucho... Pero mucho más sencillo... Pero... En... De resistencias paralelas... ¿Qué sería esto? Nos está quedando esto... ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno... Era la resistencia total... Esta que está arriba... Y esta que está abajo... Resistencia total... ¿Sí? Sería... En este caso... E... Aplicando la descomposición... Vamos a ver... Buscando los valores... Que lo... Que lo diré exactamente... Quedan así... Sobre 5... Y después... Acá abajo... Tenemos que hacerle la inversión... La inversión... Porque el 1 no puede estar arriba... Y tenemos que hacer... El cálculo de resistencia total... Al final... Siempre se le va... Se va a hacer la inversión... 20 sobre 5... Esto es igual a 4... Esto es igual a 4 ohm... Entonces... La resistencia total... Es igual a... Es igual a... 4 ohm... Ya tenemos la resistencia total... De acá... Bueno... Una vez que tenemos... Por fin... El valor de la resistencia total... Ya estamos en condiciones... De calcular el valor... De la intensidad total... Eh... Y el valor de la intensidad total... Intensidad total... Ahora... Corriente total... Calculamos... La corriente total... O intensidad... Y su fórmula es... Es igual... Es igual... Es igual... La total... Al voltaje total... Que ya lo tenemos que es 300... Sobre la resistencia total... Que ya... La acabamos de calcular... Va a un proceso bastante largo... Entonces quedaría... 300 volt... Voltios... Sobre... 4 ohm... Esto me tiene que dar... En medidas de amperio... Esto da... 300... Entre... Eh... 4... 75 amper... Bastante alto... 75 amper... Bueno... Ahora... Otro cálculo que hay que hacer... Eh... Ya que no... Vamos a hacer el trabajo... Porque no se ensuce mucho... El otro cálculo que hay que hacer... Es el de la potencia total... La potencia total... Es igual... Al voltaje total... Por... La corriente total... Lo que es igual... A... Por... 300... Por... 75 amper... Que fue el resultado que nos dio... Y esta medida nos tiene que dar en watts... Y nos da una potencia bastante grande... Watt... Que son... Eh... A ver... Eh... 300... Por... 75... 22.500... Watt... Si... No se que aparato pueda tener... Tanto... Pero... Acá tenemos... El cálculo de la potencia total... Eh... Ahora... Eh... Algo que nos pedí el ejercicio... Vamos a ver... Para no perder... No... Decía... El... El... Vamos a calcular la intensidad que pasa... Ajá... Exacto... Ahora que tenemos todo eso... ¿Cuál será la intensidad que pasa... Por la resistencia de 6 ohm? Si... Tenemos una... A ver... La intensidad que pasa... Por la resistencia de 6 ohm... La intensidad que pasa... Eh... La resistencia de 6 ohm... Es la que está acá arriba... ¿No? Entonces para calcular... El... Porcentaje... De... De una resistencia en particular... Tiene que ser así... Un momentito... A ver... Calcular el porcentaje de una resistencia... Voy a poner... Calcular... 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 El... Valor... Calcular... El... Valor... La intensidad... No... La... Calcular... La intensidad o corriente... En amperes... Intensidad... Que pasa... Por... La... Resistencia... De... 6 ohm... Para saberlo... Tenemos que hacer... Uso... De... Esto... Y... De... Esa... Resistencia de 6 ohm... Es igual... Al... Voltaje... Del... Segmento BC... ¿Si? Porque no se olvide que hay un segmento... Que estaba ahí... El segmento BC... Vamos a lo original acá... El... Segmento BC... Dividido... 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 Al... Eh... Al... Al... Al valor de la resistencia... ¿Si? A la... La resistencia así... ¿No? A esa resistencia... Esto es así... 6 ohm... El valor de la resistencia es 6... Y ese segmento... Bueno... Vamos a ver cómo calculamos ese segmento... Eh... Vamos a tener que calcular... El voltaje... El voltaje de ese segmento... Lo tenemos que calcular... A partir de la primera... La primera rama... Y vamos a tener que... Que ir acá... A... A... A este... Vamos a tener que ir a esta rama... A esta rama... Donde... Si... Donde... Es más... Lo voy a... Lo voy a poner acá... Lo voy a poner acá... Lo voy a poner acá... Para... Para estudiarlo así... Así... Lo pongo acá... Donde... No... Tenerlo... El... Es así... Tenemos que... Vamos a tener que hacer un ejercicio de despeje... ¿No? Primero... La corriente que va... De A a la C... Es igual... O sea... La corriente que va... El voltaje de A a la C... Tiene que ser la suma... De este... Más este... ¿Si? La suma de... AB... Más... B... BC... Tiene que ser esa suma... El valor... De A a la C... ¿Si? El valor de A a la C... Lo conocemos... O sea... Ya que es igual a la tensión de la fuente... En el primer ejercicio vimos... A ver... Donde fue que vimos... Que... Que... El valor de... De... Del segmento... Es el valor de la... Del oro de la fuente... Que... Que en este caso son 300... Lo hicimos en el primero... Es decir... A C... Ya lo tenemos... Sería... Va quedando así... ¿No? 300... Es igual... Y ahora... Eh... Para saber... Cuanto hay de AB... Lo tenemos que calcular... Entonces... Tenemos... Ya sabemos que los dos valen 300... Pero... El valor de la fuente total es 300... Eh... Entonces... Vamos a tener que hacer uso... A... La fórmula de voltaje... Vamos a tener que calcular uno de esos... La fórmula de voltaje del segmento AB... Es igual... A... La corriente... Si... De AB... Que ya la calculamos... Por... La resistencia... De ese sector... Que es la resistencia de un ohmio... Esto nos lleva a que? Esto nos lleva a... Eh... A ver... El voltaje... Vamos a ver... Espera... Vamos a poner un poquito más probabilito la flechita... Esto lo vamos a tener que calcular... El AC... Si... AC... Eh... Y vamos a tener que reducirlo así... ¿No? Lo reducimos... Acá... Vamos a reducirlo así... Para... Para efecto más práctico... Si... Para calcular esa... Esa resistencia... Uy... Creo que se me fue... Bueno... Eh... Sigo... ¿No? Vamos a hacer acá... Vamos a escribir acá... Lo siguiente... ¿No? El valor... De la intensidad... Que pasa... Por la... Primera... Rama o segmento... Rama... No rama... Lo... Cal... 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 Calculamos... Con... Este... Circuito... Equivalente... Equivalente... Con este circuito equivalente... Con este circuito... Equivalente... Y el circuito equivalente... Que vamos a usar... Es uno que... ¿Dónde fue que lo coloque? Este... Este es el que vamos a usar... Y acá vamos a empezar a hacer la fórmula... Bueno... Estamos... Estamos haciendo análisis... Entonces tenemos una resistencia... De 5 ohms... Que es igual... Al voltaje... De la sección AC... Entre 5... El voltaje... De la sección AC... 300... Sobre 5... Eso me da 60... 60 amperes... Ahora con este valor que me acaba de dar... Si... Con este valor que me acaba de dar... Eh... Ya puedo empezar a trabajar... ¿Por qué? Porque una de las propiedades que sé... Es que... La corriente... Que están en las resistencias en serie... La que están en serie... Es el mismo... Ya sabemos que es 60... Eh... Bueno... Con este ya... Puedo calcular... Ese segmento AB... ¿No? No sé... El segmento AB... Que estamos hablando... Hace rato... Es igual a... A... La corriente AB... Por... La resistencia... Que en ese caso era de un ohmio... Me refiero... Acá... Me refiero a este... Lo que vamos a hacer así como para... Para que se comprenda... Esto es esto de acá... ¿Si? Y ahora... Que calculamos lo que queríamos... Volvemos a... La simplificación de esto... Así seguimos calculando los segmentos... Así que... Seguimos calculando los segmentos... Eh... A ver... Esto... Esto es igual a... B... AB... Es igual a... 60... 60 A... Por 1... 60 V... 60 V... 60 V... El segmento... AB... Es igual a... 60 V... 60 V... Ok... Ahora... El segmento... Ahora... El segmento... El segmento... Ahora... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para... Para calcular este último segmento... Lo hacemos... Por descarte... Si yo sé... Que... Que AC vale 300... AC vale 300... Y... AB... Vale 60... Es una... Una resta... Entonces... Por lo tanto... El... BC... Vendría siendo... 240... Es una... Una deducción... Y ya que tenemos... Todos los voltajes... Ya que tenemos todos los voltajes... Y ya tenemos los voltajes de acá... Podemos calcular... El voltaje... Que pasa... De la... La caída de tensión... En esta... Resistencia... Eh... Para calcular... La caída de tensión... Ahí... La caída... Tenemos acá... 60... La... Eh... La caída de tensión... Sería... No me quiero enredar más... Vamos a hacer así... Última... Placa... Última placa para pasar... Me llevo... Este... Me voy a llevar... Me llevo este... Me llevo este para acá... Porque lo voy a trabajar ahora... Bueno... Ya tenemos... Los voltajes por cada segmento... Este... Me quedaría... Eh... Con el valor de... Del segmento... Del último segmento... Ya puedo calcular la intensidad... Que circula por esa resistencia... 6 Ohm... ¿Cuál resistencia... 6 Ohm... Me refiero? La resistencia... Que nos estaban preguntando... La 6 Ohm... Miren lo que... Todo lo que hicimos... Eh... Esa está... La primera... Si... Vamos a la original... Ya para... Saber dónde... Vinimos... Este era el más largo... La resistencia... Nos preguntaban... Cuál era el valor de la resistencia... De ese Ohm... Voy a hacer... Una cosita acá... Era igual... El... La intensidad... De la resistencia... De 6 Ohm... Era igual... A... Bc... Entre 6... Lo que es igual a... 2,40... Entre 6... Eso da... 40... Amper... Acá está la respuesta... Eh... Y con este que tengo acá... Eh... Para ir bajando... Ya terminando... Vamos a... Calcular... El valor de la intensidad... Que circula... Por la intensidad... De... 10 Ohm... Eh... Que es igual a... Que... Que circula... Por la segunda rama... El valor de la intensidad... Que pasa... Por esta segunda rama... Lo calculamos... A partir de este circuito... Eh... La intensidad... Es decir... La corriente... La corriente... Eh... De esta rama... Que pasa la tensión... Los nudos son... El... 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 El AC... Y el DF... Son los nudos de la rama... La segunda intensidad... Del DF... Lo calculamos así... Vamos a poner acá... La segunda intensidad... Eh... Eh... Sale... 20 Ohm... Es igual a... Del... Voltaje... Del segmento de F... Voltaje... Del segmento de F... Sobre... La resistencia... ¿No? Que es 20... Ah... Sobre la resistencia... El voltaje... Son 300... La resistencia... Es 20... Por lo tanto... Estamos hablando de... La corriente... Que pasa por ahí... Es de 15 amperes... Y el valor... Es el valor de la... De la corriente... Por lo tanto... La intensidad que circula... Por la resistencia... Por esta resistencia... Si... La resistencia de 10 Ohm... Es este... Este es el valor de la corriente... Es este... Este es el valor de la corriente... Bueno... Eh... Ahora lo que voy a hacer... Es... Pegar... En el PowerPoint... Este proceso... De... De un ejercicio... Que nos llevo para... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Ese es el ejercicio cuatro... No... Este es el ejercicio cuatro... Nombramos los segmentos... Lo vamos a guardar... Lo vamos a guardar... Lo vamos a guardar... El uno... Vamos a guardar el dos... El... Tres... Así... Va... Va siguiendo la secuencia... Si lo quieren ir viendo... Estas son las únicas operaciones matemáticas... Eh... Por suerte... Eh... Los simuladores ya te hacen... Te hacen esto... Mucho más rápido... Es bueno saber de dónde salen... Si algún día tenemos que hacer algo manual... Pero son... Capaz que para materias del segundo año... Que tenga que hacer algún cálculo... En la materia robótica... Eh... Estos cálculos... Son necesarios... O sea... No es que lo tengan que manejar al pelo, ¿no? Pero... Eh... Al menos la... Las fórmulas... Las fórmulas... Porque ustedes... Eh... Cuando empiecen a... A programar... Una placa... Una placa... Un núcleo... Este... Le tienen que decir al... Al programa... Bueno... Qué es lo que tiene que hacer en cada caso... Y... En cada caso... En muchos casos... Este... Es control del voltaje... Eh... De hecho... La... La materia del segundo año... Es robótica e inteligencia artificial... Así que... Eh... Todo esto... Se va guardando en una variable... Para que la computadora vaya aprendiendo... Acá... Esto se lo estoy colocando... Esto es lo que estaba haciendo acá... Le estoy colocando... Todo el paso a paso... Este... Este está colado... Todo el paso a paso que hicimos... En este ejercicio... En este ejercicio... Acá... Este se... Se voló... Uno... Dos... Perfecto... Bueno... Este... Voy buscando la asistencia... Si...